Estamos con Mauricio Dayup, él es actor, viene para una gran obra que es El Equilibrista, que próximamente lo vamos a tener acá en San Juan, le damos la bienvenida, ¿te parece? Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? José González, Raúl Farrán, te saludan. ¿Cómo te va Raúl? Ya no más, el domingo estaré por ahí con todos ustedes. Le pedimos a la producción que nos dé un poquito de volumen, nos escuchamos muy bajo Mauricio, pero, bueno, el domingo estás acá en San Juan con esta obra que es El Equilibrista y, bueno, contanos un poco sobre esta obra, ¿qué puede esperar el público sanjuanino a la hora de recibirte? Mira, es un espectáculo que en Buenos Aires se han ganado los máximos galardones, ganan enlace de oro por la temporada de Buenos Aires, en Mar del Plata el máximo galardón de la temporada de Mar del Plata, la estrella de Mar del Oro, el premio Conex como mejor unipersonal de la década. O sea que es un espectáculo que me tiene más que orgulloso, voy con una alegría enorme porque no solo estoy en cartera en Buenos Aires y en las provincias argentinas, sino que vengo de hacer Madrid, Tel Aviv, Estados Unidos, Miami, Montevideo, Punta del Este, Este es un espectáculo que me ha llevado por todas partes del mundo y en todos los lugares. El espectáculo divierte y conmueve profundamente al público. Esta obra, este equilibrista, te toca muy personal, es algo muy vos, ¿no? Espero que cualquiera se pueda sentir identificado. Sí, es una historia que parte de un secreto familiar que se me reveló en un viaje que hice a rodar una película de Yudonavia y como estaba lloviendo me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo donde habían nacido mi madre y mis abuelos. Es algo que nadie de mi familia sabía y que nos hizo entender a todos algo esencial que le había pasado a mi abuela y que de algún modo teníamos todos, ¿no? Entonces me pareció que era un momento ideal para compartir con el público eso que me había pasado, para valorar lo que nos lega la sangre. Es un tema que involucra a los hijos, a los padres y a los abuelos. No vamos a hablar mucho, obviamente, de qué trata específicamente la obra porque, bueno, le pedimos a la audiencia que vaya y que lo conozca porque la verdad, a lo que hemos podido escuchar o conocer un poco más, la verdad que es muy interesante, Raúl. Sí, realmente es un espectáculo que llega al corazón. A mí me pone muy feliz hacerlo porque nunca me imaginé que la historia de mi madre y de mis abuelos humildes, anónimos, iban a representar a más de 800.000 personas, que son las que han visto el espectáculo. Que esa historia, tal vez, que ellos vivían como algo natural a medida que se va desarrollando en el escenario, cada uno de los espectadores que está viendo mi historia está también percibiendo su propia historia porque el espectáculo está contado así, mostramos una parte para que se comprenda el todo y eso es el fenómeno del éxito que hemos tenido y yo creo que es que cada espectador ve su propia historia arriba del escenario. Me imagino, Mauricio, perdón, Raúl, cuando vos salís de un espectáculo, encontrás a la gente y dices, la verdad que me tocó, me siento identificado, me pasó casos similares o conozco a alguien que tiene esta misma situación. Muchísimo. Yo espero en el hall, he esperado en el hall de todos los teatros que recorrí porque estrené el espectáculo con una estrategia publicitaria que decía que era teatro con garantía porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Mirá, mirá, qué bárbaro. Como esto lo levantaron los medios en Buenos Aires, tuve que formalizar esto y salir rápido una vez que terminé el espectáculo y pararme frente a un vano con la encargada de boletería y ahí la gente empezó a hacer una fila, lejos de pedirme la devolución de la entrada, es ahí donde he compartido que a muchísimos espectadores les ha pasado algo similar a lo que les pasó a mis abuelos y a mi madre. Mauricio, y esto de ser una historia tan tuya, tan particular, tan de tu vida, la interpretación es algo especial o el actor como que se mentaliza para trabajar en las obras de teatro, sea cual sea la obra. No, mirá, es especial porque yo venía de hacer un éxito muy grande como Tok Tok, había hecho 2.753 funciones en nueve años y medio consecutivos y quería hacer un espectáculo que le aportara al teatro argentino, que es una de las tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo, un granito de arena. Quise hacer un espectáculo como a mí más me gustaba el teatro. En ese sentido lo tuve que redefinir y decidí que si lo decía de arriba del escenario no era, si lo contaba no era, si lo mostraba tampoco era. Que solo era el teatro que yo quería, si lograba hacérselo imaginar al espectador. Entonces, el espectáculo tiene una forma de hacerse, los personajes van apareciendo con pequeños trucos de magia que el espectador va advirtiendo, manejo más de 30 objetos, aprendí a tocar el acordeón, aprendí a hacer equilibrio arriba de la cinta, casi por encima de la cabeza de los espectadores. Todo eso le pone una adrenalina enorme a mi trabajo. Y lo que conmueve, lo que a veces me sorprende, es que en alguna de las escenas que estoy ficcionando arriba del escenario, se me aparece o mi abuela, o mi abuelo, o mi tío, o alguna secuencia de mi infancia, indefectiblemente siempre en el medio de esa ficción creada aparece la realidad. Porque el espectáculo está basado en la realidad. Entonces no lo puedo evitar. Y eso a mí, trabajando, me produce una emoción muy particular que no me produciría si estuviera haciendo el texto escrito por otro autor. Mauricio, bueno, para el actor, por lo que se cuenta, el teatro es algo muy particular, algo que no se consigue con el cine o con la televisión, por el contacto, por el ida y vuelta, ¿no? Pero hoy, ¿cómo ves el teatro teniendo en cuenta, bueno, post-pandemia, todo lo que fue justamente la pandemia, donde algunos se animaban quizás a hacer transmisiones vía redes? ¿Cómo lo ves ahora en esta evolución que ha tenido? Bueno, en los últimos años yo siento que el teatro se ha ido adulterando un poco. Han subido al escenario muchas profesiones. La crisis económica ha hecho que se simplifique mucho lo escénico. Mi espectáculo recupera la esencia primitiva del teatro. Yo utilizo absolutamente todos los espacios del teatro y soy arriba del escenario maquinista, iluminador, además de haber sido autor, productor y actor, ¿no? Pero para el público el teatro en este momento se ha convertido en algo fundamental. Porque creemos que no necesitamos demasiado más de nuestro teléfono, nuestras aplicaciones, lo que ya conocemos, Facebook, Instagram. Sin embargo, cuando vamos al teatro y el teatro nos mueve fibras internas, nos damos cuenta que eso nos estaba faltando y no nos dábamos cuenta. El público que advierte que en el teatro encuentra algo que no encuentra en la vida hoy es el espectador que está viniendo de un modo deliberado, eligiendo la obra, esperando antes de entrar, viniendo a buscar algo más, algo que no encuentra en la vida diaria. Ese público cambió mucho. Después de la pandemia el público sabe muy bien qué propuesta elige y sabe dónde gasta su dinero porque viene buscando algo más que no está encontrando en la realidad. Seguro. ¿Y cuál es tu opinión, Mauricio, con relación a la situación actual de la cultura, del arte, de lo que estamos viviendo con estas políticas nacionales que se imponen en estos momentos por parte del gobierno nacional? ¿Cuál es tu opinión de las declaraciones de Franchela? Bueno, no sé, digo, de este momento tan especial. Yo creo que deberíamos tratar de encontrar los puntos en común de un lado y del otro. Creo que venimos confrontando desde hace demasiados años y la cantidad de pobres sigue creciendo y los acuerdos son cada vez menos. Yo creo que redunda explicar la importancia que tiene la cultura como para dejarla de lado, la importancia que tiene el cine argentino, la importancia que tiene el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Pero no quisiera hablar enfrentando a nadie, sino despertando almas para que la política finalmente pueda hacer lo que es, que es el arte de hacer el bien común. no quisiera hablar ni siquiera porque soy parte de la cultura ni para defender algo personal, sino para que entre todos nos demos cuenta que estamos yendo un paso a un costado, otro paso hacia el otro costado, discutiendo. Y tenemos que ir para adelante. Para ir para adelante hay que encontrar objetivos comunes. Entonces, creo que es lo que nos está faltando. Bien, bien. Muy bien, Mauricio. Te agradecemos entonces por la comunicación. Te esperamos entonces este domingo en San Juan. Bueno, invita a la audiencia que se suma justamente a tu obra El Equilibrista aquí en el Teatro Sarmiento. Los invito muy especialmente con la tranquilidad de que seguramente El Equilibrista les llegue al corazón y también con la responsabilidad de que lo que hago es teatro con garantía. Y digo responsabilidad porque me hago cargos. Si de verdad no les llega a gustar, yo los espero mejor y les vuelvo el dinero a las entradas. Muy bien, seguramente no va a haber nadie que les vuelva a las entradas. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Te esperamos. Un gusto. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Bueno, la verdad que muy importante la nota y digo muy importante lo que dijo él con relación a la cultura y al momento especial que está muy bien.